5 motivos por el que lamen los perros. 1. Lamen para conocernos. Los perros utilizan su sentido del olfato para comunicarse con nosotros. Es su manera de decir, sé quién eres y te aprecio. 2. Le gusta tu sabor. Parece que hay perros que tienden a preferir sabores, por lo que de manera cortés ellos contribuyen a tu aseo y con su lamido te ayudarán a sentirte limpio nuevamente. 3. Como un acto de sumisión y respeto. Es probablemente su manera de mostrarte respeto, significa que para él eres el líder de la manada. 4. Por ansiedad. El hecho de lamerse, lamer objetos o lamerte es posible que le proporcione alivio para su ansiedad. 5. Porque te quiere. La mayoría de los lametones son señales de afecto. Como muestra de afecto, te puede lamer la mano cuando entras a casa o después de acariciarle.